La máscara blanca creo que te potencia el ataque del sangrado. Cuando hay sangrado en las inmediaciones creo que aumenta la potencia de ataque. La máscara blanca creo que aumenta la potencia del sangrado. La reduya, no lo sé. Tendría que averiguarlo. ¡No! ¡Suéltame mierda! ¡Corre! 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 ¡Muere! 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 ¡Lo maté! ¡Lo maté conchetumadre! ¡Por fin, weón! Conchetumadre que me costó el hijo de puta, loco, weón. Tres días. Por fin, weón. ¡Qué me costó maté dar este hijo de puta, weón! Un saludito. La que tengo, no sé cómo se activa el movimiento. Es que la tengo, pero no sé cómo se activa el movimiento especial. ¡No! ¡No! Un saludito. CC por Antarctica Films Argentina